Con esta hermosa, disfrutando esta hermosa noche, que barbaridad, me muero por ver como ponen los bestiaños. Si. Nunca visto. No, no lo estoy visto. ¿Ustedes vi? No. No, 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 va a ser bien. Cierto. Claro, que he visto. A ver, ¿para quiénes y para quién? Para Maxine, Univision y Canal 6. Ay, oye. No sé si nos vimos ayer. Ayer, ¿verdad? No fue ayer. Ahora sí es como día a día. ¿Cómo están? Oigan, qué guapa. Dicen que la que de amarilla se viste es su belleza confía. Mami, es la única forma de vestirte para una. Es viernes y sábado hoy. ¿Sábado? ¿Sábado? Sí, hasta no oyes sábado, ¿no? Qué bueno. Oye, no, pues muy contenta. Oye, vengo a ver un súper espectáculo. Muchachos, muchachas, los invitamos a todos. Pero me muero por ver cómo metió esta criatura. Bueno, no. Bueno, cómo entran los diez pianos en un escenario, ¿no? ¡Wow! Y con padrino de nuevo, como José Joel. José Joel es el padrino de esta noche y va a cantar con todos los pianos, ¿verdad? No, 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 porque la maravilla de estas, de estos increíbles genios, geniales de la música, ¿ok? Es que tocan de todos los, todas las melodías conocidas. Entonces, es verdaderamente una gaza, un espectáculo bellísimo, bellísimo, ¿ok? Así que, pues los invitamos a que si no han llegado, pues lleguen, por favor, porque ya está toda la gente aquí en el lobby del Teatro Silvia Pinal. Bueno, hoy en la noche, a las ocho, me parece que es a las ocho la función, ¿verdad? Claro. Yo, Anelio, ya un año más de la pérdida de José José, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo está? Pues muy contenta, papacito lindo, porque él está en el cielo, está súper, súper, súper contento, saludable y esperándonos, esperándonos. ¿Se ha podido comunicar con Marisol? No he tenido la oportunidad en mi vida, pero yo creo que para la semana que entra. Ahora sí que precisamente veíamos a Marisol hace unos días en la Basílica de Guadalupe, porque pues fue con algunos fans de José José, pues a recordar este cuarto aniversario de su... Sí, creo que fue con el club. Sí, sí. Sí, pues fue un luto nacional, pero hoy es un gozo ver la gente hermosa, cómo responde, cómo lo quieren todavía, cómo hay un legado permanente de José José, que la verdad vale mucho la pena rescatar mi vida. Rescatar y fomentar y acrecentar. Y en ese aspecto, pues, el distanciamiento con su hija, ¿usted cómo cree que la haya tomado José José? A mí me gustaría hablar de eso, porque eso ya pasó. No lo he tomado de ninguna manera. Son cosas que pasan en todas las familias, lo creo, pero esto ya está por terminado. Claro. ¿Ya ha habido, a lo mejor, algún acercamiento? Debe de ser la semana que entra. Ok. Sí, pasando este tema un poquito, este... ¿Cómo ve la unión entre Manuel José y Sarita? No me toques ese tema, porque son gente muy desagradable, ¿ok? Sí, claro. Este Manuel José nos comentó... No me digas nada, por favor, de ellos. Tienen derecho a respirar y a vivir. Está igual. Por la paz de Bartle, ¿le gustaría? ¿Qué decías? Perdón, este... Platicamos también con José Joel... Ya no me pongas el micrófono, por favor. Ya te dije que no. ¿Ok? Y, pues, bueno, precisamente nos hablaba de, pues, como usted dice, pues, estos distanciamientos que a veces hay en una familia. De todas las familias, mi amor. Y este ya está en la... en lo último. En la última, este... redonda del huracán. Claro. Y es que como madre, pues, siempre es importante tener ese vínculo con... pues, con los... Sí, mi amor. Y lo tengo. Y lo tengo y los amo. A todos, a los dos. A los dos, a los dos, a los dos. Y, bueno, hemos estado un poquito retirados, pero ahí viene ya la... el... la... la consumación de lo que hemos aprendido a través de habernos separado. Yo creo que eso bien vale la pena vivir, ¿no? ¿Y algo que le gustaría a José José? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que estaría muy con Brasil, ¿no? Muy feliz. De ver que hay una unidad entre su gente y que, bueno, por más fuerte que sea la discusión, llega hasta un acuerdo. Y eso es de gente educada y decente. Esto quería decir también que Marisol ya pudiera hacer uso del nombre de su papá. Mi amor, eso ya debe de quedarles claro. A ustedes y a ella. ¿Ok? Bueno, Marisol no lo puede usar mientras no sea mi hija. Yo pasé a ser parte de su familiar, fui un familiar. Pero yo le dije desde el primer día, mamacita, el día que ya todo solucionemos en familia, es tu papá. Y no tendré ningún por qué decir no, no. Pero en este momento tenemos que arreglar las cosas bien, ya. ¿Y cómo dice José Joel? ¿Para que no se haga un mal uso del nombre de don José? No, no es que se haga mal uso. No, 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 no. No tiene nada que ver. No está ella ahorita en posición de pedírmelo, ¿ok? Porque ella me sacó de su vida, punto. En el momento que ella vuelve a ser su mamá y nos veamos con mucho gusto y con mucho, este, ¿cómo te diré? Puntualidad. Ella es tu hija y va a ser tu hija siempre. No tiene nada que ver. Simple y sencillamente voy para usar el nombre de José Joel. Y si tienen que pasar por mis manos es porque me va a encantar dar mi opinión y para eso soy la dueña del nombre y las marcas. Por eso. ¿Y ya ha pensado que le gustaría que en un punto... No, me hables, ya, por favor, ya no me digas, como ni es válido mi enojo, ni nada, ya no me estés entrevistando. ¿Ya ha pensado, doña Anel, qué le gustaría... ¿Alguna vez nos comentó que le gustaría sacar alguna marca de una loción? Ya viene, ahí viene, ahí viene. Toda la línea de José José y mucho merchandising muy hermoso. Gracias.